El mundo es un sistema orquestado La gran verdad es que el mundo está intencionado Y debemos descubrir el mundo Cuando se dice que el mundo está intencionado es que el mundo tiene una agenda Pero usted no puede dejar que el mundo le imponga su agenda En política, en negocio, en empresa Hay estrategias Por ejemplo, la estrategia de poner la agenda En política se dice, no dejes que el adversario te ponga la agenda Ponle tú la agenda Los periódicos, la mayoría pagados No vaya usted a pensar que le mandan un cheque Pagados a través de la publicidad Hay una publicidad que es chantajista Entonces ponen en primera plana algo ¿Usted cree que esa primera plana fue improvisada? Esa primera plana pudo haber costado mucho dinero Sí Y entonces usted cree que esa es la noticia más grande No, no, no Esa noticia fue intencionada y resultado de una agenda Entonces todo el mundo está hablando de lo que apareció en qué En primera plana Lo que resaltaron Entonces los políticos lo saben Los políticos dicen, yo pongo la agenda Por eso en Estados Unidos Donald Trump Un ducho en los negocios Un ducho Un lector Culto en su área Él no ha dejado jamás Que le impongan la agenda Él dice, yo tengo un tweet Yo tengo una Red social Yo tengo mi trono ahí Y yo escribo Ah, que el hombre Twitter, Twitter, Twitter Y el hombre Sí, porque yo estoy poniendo la agenda Síganme atrás No la prensa Descalifica la prensa Dice que es una prensa corrupta Que es una prensa mala Y entonces dice, aquí yo tengo la verdad Sea verdad o no Él dice que tiene la verdad Y todos le caen atrás Y la prensa comenta De lo que él impuso De lo que él entendió Que era noticia Entonces Donald Trump No puede ser más inteligente Que el pueblo de Dios Los del pueblo de Dios No pueden dejar Que la prensa O un programa matutino O dos programas matutinos Determinen cuál es el tema Que se va a enfatizar O hablar El mundo es un sistema La agenda la ponemos nosotros Miren, ahora la agenda es Ideología de género ¿Le vas a caer atrás A la ideología de género? ¿Te vas a poner a hablar Y hablar de ideología de género? Fue la agenda Es una idea mediática Ahora todo el mundo Hablando de eso ¿Por qué? ¿Porque te impusieron esa agenda? No, porque la ONU Eso se viene trabajando Desde hace 50 o 100 años Salió ahora en primera plana Pero ya tú tienes El mensaje de Dios Siempre lo ha tenido El consejo de Dios El problema no es con El pueblo de Dios Es con lo del mundo Sigamos yendo sal de la tierra Y luz del mundo Enfáticamente Entra